Hola, soy Patricia Clark, agente inmobiliario en Ottawa. Aquí estoy con mis AirPods, espero que me oigan bien. Hoy quería hablar del mercado inmobiliario en Ottawa y sus alrededores. Las tasas de interés han subido y muchas personas están nerviosas al respecto, no saben si comprar, no comprar, vender, no vender. Nosotros lo vemos como una oportunidad en lugar de algo negativo, porque una oportunidad para los compradores es una oportunidad desde el punto de vista inmobiliario porque ya no tienen que competir con 15, 20, hasta 30 o más ofertas para una casa. En el pasado muchísimos compradores estaban compitiendo por esa misma propiedad y eso lo que generaba era una competencia altísima y que el precio se subiera. Ahora ya no van a tener ese problema con la mayoría de propiedades, ya que, como les digo, las tasas se subieron, mucha gente está esperando, entonces es una oportunidad. Si ustedes van a ser los únicos poniendo una oferta por una casa, hasta hay probabilidad de que la puedan negociar. Eso ha estabilizado los precios y, como les digo, es una buena oportunidad. La otra cosa que tienen que analizar es que las tasas de interés puede que sigan subiendo, entonces es un momento para comprar para que no se esperen a que suban más. Las tasas sí han subido y en comparación con las tasas pasadas de hace un año o dos, pues obviamente están mucho más altas, pero lo que pasa es que el Banco de Canadá las bajó demasiado. Fue exagerado, nunca habíamos tenido unas tasas tan bajitas, entonces si las comparamos con esas, obviamente las tasas están altas, pero si las comparamos con muchos años atrás, no. Son unas tasas igualmente que están competitivas, así que hay que aprovechar, hay que salir a comprar. Lo único que necesitan es entre el 5 y el 10% de cuota inicial o down payment, un buen historial de crédito para que el banco los apruebe y un trabajo estable. Si tienen esos tres requisitos, podemos hablar, yo les hago una evaluación y vemos si pueden comprar y si no pueden comprar de inmediato, los preparo para que compren en un futuro, pero vale la pena comprar, paren de arrendar, arrendar es muy caro y no vale la pena. Es mejor comprar, ser propietarios, van a incrementar su patrimonio, van a tener un futuro mejor para ustedes y para sus hijos si tienen, o para ustedes, para su retiro en un futuro. Así que llámenme, nosotros tenemos acceso a casas nuevas usadas en Ottawa y sus alrededores y nuestros servicios inmobiliarios son gratuitos para comprar. Entonces llámenme, comuníquense conmigo vía Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube, como les guste o visiten mi página de internet, casasenotagua.com, donde encontrarán información interesante para compra y venta de inmuebles en el área de Ottawa. Entonces comuníquense conmigo, hacemos una cita virtual y evaluamos si pueden comprar y seguramente lo van a poder hacer.